el tren maya comenzó a fabricar sus trenes en ciudad sagún hidalgo méxico manos mexicanas producen partes primarias de los vagones que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje de trenes que recorrerán a lo largo de 1.554 kilómetros uniendo cinco estados de la república mexicana chiapas campeche tabasco yucatán y quintana roo esta obra emblemática del presidente andrés manuel lópez obrador sigue avanzando a pesar de los obstáculos que se le han presentado en su construcción las constructoras que tienen a cargo sus tramos están trabajando de día y de noche con el fin de entregar una obra de calidad en los tiempos establecidos el presidente de méxico ha realizado una serie de supervisiones de manera personal a la obra en general con el fin de verificar que los avances sean reales y así tanto el avance físico y financiero vayan coordinadamente en este mes de septiembre las obras del tren maya van tomando forma con la ayuda de modernos equipos que llegaron hace unos meses al sitio procedentes de austria alemania y europa ahora veamos cómo va tomando forma este gran proyecto del tren maya con los avances del mes de septiembre en el tramo 1 en tenosique tabasco avanza la preparación del terreno para la estación de boca del cerro mientras en palenque chiapas continúa la construcción de pasos peatonales para el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de un lado a otro de la vía en el tramo 2 siguen los trabajos de colado en pasos de fauna y la conformación de terraplén a la altura del municipio de jesel chacán en el libramiento de campeche continúa la elaboración de prefabricados como cabezales para los viaductos que guiarán el tren así como las traves que sostendrán la vía en el tramo 3 en canasín yucatán avanza la estación teya con los trabajos de excavación para la conformación de andenes la estación ante ella contempla cuatro andenes que permitirán la circulación de pasajeros en ambos sentidos para abordar el tren hacia destinos como mérida campeche y cancún en el tramo 4 cerca de la localidad de sis bichén en el municipio de chemash yucatán inició el riego de balasto directo a la vía mediante cuatro vagones destinados para transporte y distribución del material con ayuda de un remolque ferroviario también está en operación la máquina multicalzadora de tecnología austriaca para la nivelación alineación y calzado de balasto con lo cual se garantizará la seguridad y mayor durabilidad de la vía en la planta de ciudad sagún hidalgo inició la fabricación de los trenes con la producción de partes primarias que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje el tren maya avanza en el tramo 1 continúan los trabajos para la cimentación del paradero del tren maya en candelaria campeche que además de andenes tendrá tres niveles y contará con escaleras eléctricas elevador locales comerciales y área de convivencia en escárcega sigue la cimentación del viaducto elevado que cruzará la ciudad con trabajos de armado y colado de zapatas así como la construcción de apoyos y cabezales que darán soporte a la loza en el tramo 2 en champotón campeche avanza la conformación de terraplén con acciones para la estabilización del terreno y a la altura de la comunidad de san limas en este mismo municipio continúa la construcción de pasos de fauna en el tramo 3 cerca de canasín yucatán iniciaron los trabajos para la base de mantenimiento que dará atención permanente a la vía a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y seguridad la base de mantenimiento contará con patios de materiales y maniobras para carga y descarga de suministros ferroviarios un taller así como un edificio para personal administrativo y operativo en el tramo 4 avanza la producción de durmientes en la planta de humán yucatán donde ya se han fabricado más de 340 mil piezas que son distribuidas a lo largo del trazo también sigue la conformación de la plataforma de vía canalización para cableado eléctrico y fibra óptica así como soldadura de riel y montaje de la doble vía en estos trabajos se utilizan 4.000 máquinas de apoyo en la planta de ciudad sagún hidalgo avanza la producción de partes primarias que después irán a la línea de ensamblaje para dar forma a los vagones los trenes se fabrican completamente en méxico con la creación de 11 mil empleos en el tramo 1 iniciaron los trabajos preliminares de la estación del tren maya en palenque chiapas que será una de las más grandes de todo el proyecto y contará con andén central cuarto de máquinas subestación eléctrica planta de tratamiento de aguas residuales intercambiador de transporte multimodal y áreas verdes también en palenque avanza la construcción del bulevar que conducirá a la estación del tren esta moderna infraestructura tendrá una longitud de 1.112 metros lineales seis carriles andador peatonal ciclovía y glorietas en el tramo 2 continúa el colado de cabezales como parte de la construcción del viaducto por el que pasará el tren en el poblado de jampolol campeche en la comunidad de santa rosa geselchacán avanzan las acciones de aplanado y compactación del terraplén y sigue el colado de pasos de fauna en el tramo 3 a la altura de humán yucatán continúa el armado y habilitado de acero para el viaducto ubicado sobre la carretera mérida campeche cerca del municipio de chocholá avanza la obra de un paso general con los trabajos de excavación donde se colocarán los cajones de concreto prefabricados en el tramo 4 se intensifican los trabajos con jornadas laborales nocturnas en el entronque del municipio de valladolid yucatán se realiza el cimbrado de losa y colocación de acero sobre las traves instaladas para un puente que será parte del distribuidor vial dicho distribuidor permitirá direccionar a los conductores de vehículos hacia valladolid tisimín cancún mérida e izamal mientras el tren maya realiza su recorrido en la parte inferior del puente en la planta de ciudad sagún hidalgo sigue la producción de partes primarias que serán ensambladas para la conformación de los vagones en el tramo 1 avanza la construcción del nuevo puente de boca del cerro en tenosique tabasco por donde el tren maya cruzará el río sumacinta para ello se han instalado dos torres grúa con un radio y altura de 40 metros las cuales apoyarán en la edificación de zapatas la longitud del puente será de 160 metros en candelaria campeche siguen los trabajos de armado y colado de zapatas y cabezales para el viaducto elevado por el que correrá el tren este viaducto será el segundo más largo de todo el tramo 1 con una longitud de 1.300 metros en el tramo 2 avanza el armado de vía férrea con maquinaria especializada procedente de europa en el municipio de geselchacán campeche se trabaja en las perforaciones para registros que servirán para las telecomunicaciones durante los recorridos del tren en el tramo 3 cerca de la localidad de teya municipio de canacín en yucatán inició la obra del puente vehicular a desnivel de la carretera mérida cancún a la altura de los municipios de mérida y tishpehual también en yucatán continúa el tendido de la primera capa de balastos sobre la plataforma de vía para la posterior colocación de durmientes en el tramo 4 avanza las perforaciones para instalar 12.000 postes como parte de los trabajos para dotar de energía eléctrica los trenes que recorrerán el trazo de mérida cancún cada perforación es de 90 centímetros de diámetro y se realiza a cada 60 metros de distancia en la planta de ciudad sagún hidalgo avanza la producción de partes primarias y comienza la instalación de la línea de ensamblaje donde serán integradas las partes mayores para conformar los vagones el tren maya avanza en la YEAR a a a